En esta edición de En un Minuto hemos elegido el documento Guía Metodológica Planificación para la Implementación de la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. La presente guía se orienta a permitir que la Agenda 2030 se configure como una herramienta que potencie y vele porque los objetivos de desarrollo nacionales y subnacionales puedan ser alcanzados de manera más eficiente y equitativa. Este documento define los insumos necesarios para identificar los elementos a priorizar en los procesos de gestión de la implementación, los cuales comprenden componentes relacionados con presupuestos, marcos normativos, estructuras organizacionales y sistemas de gestión del personal. Si deseas descargar este documento, puedes encontrar el enlace en la descripción de este video.